Bueno, obviamente con preocupación, pero le insisto, para nosotros no fue en ningún momento una sorpresa, porque de alguna manera nosotros hemos dicho que este sistema no es bueno y genera estas circunstancias, estas posibilidades. Esperemos que en este caso no se hayan dado, y yo conforme a la información que tengo, entiendo que aquí no hay delito, digamos, en este tema, pero sí pedimos que sea más transparente el sistema de nombramiento y en base de mérito. Ya, y ahí entonces...